¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal, en este video nos encontramos aquí en Roblox y en este video les traigo como obtener más de 12 caras gratuitas en Roblox así que bueno, les voy a enseñar casi todas las caras que han salido últimamente gratuitas para poder obtenerlas así que vayan a obtenerlas antes de que no estén más disponibles o que salgan Roblox, bueno ya saben por lo general después las cambian con Roblox, así que bueno, yo les recomiendo que vayan ya a obtener todas estas caras que han salido tanto al día de hoy como anteriormente y no he podido subir al canal así que bueno, vamos a empezar, como pueden ver tenemos todas estas dos filas de por acá que han salido ahora hasta para acá que son 12, 13, 14, 15, 16 caras que han salido nuevas bueno, esta ya la había salido anteriormente pero bueno, como que volvió a salir pero bueno, ahí está, creo que es diferente igual, no sé pero bueno, tenemos estas más de 12 caras disponibles bueno, como pueden ver tenemos esta por acá que es la del año 2006 se llama, ok, esta no la he conseguido todavía obviamente yo les dejo el link del catálogo de la descripción después por acá tenemos una cabeza de amigo alienígena este les recomiendo que lo vayan a obtener ya porque después ya no creo que esté disponible como pueden ver, dice que se mueve, así que bueno, capaz que cuando ya lo tenéis puesto se mueve dentro del juego así que está bueno por acá tenemos esta cara de por acá, bueno, medio rara después esta de por acá que se llama amigo de boogie, ok, boogie algo así ahí está, hermosesa que también me da la parte de la cabeza, supongo, si no me equivoco sí, sí, es cara, es cara bueno, por acá tenemos este de por acá que también es re rara la cara y después esta de por acá, cool dude clásico por acá tenemos una cara cansada clásica bueno, son caras clásicas más que nada pero bueno, las que me llaman la atención son este, por ejemplo, este amigo de por acá y la del ovni también está buena que es esta de por acá que no se la pierdan y bueno, después tenemos este ojo de por acá que también está disponible más estas caras que son clásicas por acá tenemos una bola de disco que ya la conseguí esta de por acá tampoco la he conseguido esta tampoco y esta cara sí ya la conseguí pero bueno, son caras que han salido últimamente tenemos esta cabeza de ojo, esta bola de disco ahí también la pueden obtener ok, cabezas se llama esta de por acá, mati, mati amistoso, what's, re raro y esta cabeza es kawaii que bueno, termina de ternurita pero bueno, son esas dos las cabezas que les voy a enseñar en este video obviamente les dejo el link del catálogo de la descripción y los de los más revelantes que tenían esto y esto en un link aparte como para que puedan ingresar directamente así que bueno gente, eso ha sido todo diganme los comentarios que opinan de todas estas cabezas que están saliendo después de estar subiendo los videos de cómo obtener las demás cabezas y paquetes de avatares que han salido nuevos así que bueno, eso ha sido el video de hoy espero que les guste de este video si es así dejen su like, suscríbanse al canal que es gratis con eso me llevan un montón y ahora sí nos vemos en un próximo video chau 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 chau